Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gasolinera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo. Este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale. Si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. O no. O no. Ahí está. Primera palomita verde. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que a Tamara, o Brianda Tamara, Brianda Tamara Cruz, que para la gente que no la conoce, pues, acaba de representar hace muy poco a La Nación en el boxeo femenil. ¿Cómo estás? Bien. Nerviosa, pero bien. ¿Por qué nerviosa? O sea, he visto, como te decía, casi no he encontrado contenido informal acerca de ti, pero he visto bastantes de que fragmentos pequeños. Nunca me he buscado, eh. No sé lo que hay de mí en internet o en las redes, pero he estado en muy pocas entrevistas, en muy pocas... Cosas. Porque no soy muy... Comunicativa. Ajá. Pero ¿por qué tú lo ves así? O sea, ¿por qué no se ha dado simplemente? Porque... ¿Tú lo rechazas? Neta. ¿Pero por qué? Porque... No te daban atención. Es que... La verdad, últimamente, me dan muchas ansias, ¿sabes? Entonces, por eso mismo rechazo. Al principio digo sí y ya después sabes que no. ¿Pero ansias por qué? Me dan nervios y evito cualquier cosa que me cause ansiedad o nervios. Así de la nada, o sea... ¿Y por qué este programa sí? O sea, ¿qué viste aquí? Porque ahorita estoy bien. ¿Qué tío? Pero esto fue, por ejemplo, hablando desde lo que pasó en Tokio, o sea, de la preparativa para Tokio que te fueron buscando, o viene desde antes arraigado que platicaban contigo, por ejemplo, ahorita que me traes, que me estabas explicando lo de Lima. Fue desde antes. Cuando clasifique los juegos panamericanos, desde ahí. Me hice una entrevista muy padre allá en Lima y de ahí empezó a abrirse un poco más y muchas entrevistas. Y al principio sí las tomaba y ya cuando empecé mi preparación para Tokio, pues fue una preparación muy fuerte. Y por pandemia estuve encerrada en una burbuja, entonces querían siempre, en cualquier momento libre, querían una entrevista. Y de ahí fue como que, no sé, como que me asfixié porque era mucho entrenamiento y aparte, pues, entrevistas y yo necesitaba descansar y fue cuando dije, pues, ¿sabes qué? No. Siempre he visto a los atletas, yo como a gente que es de muy pocas palabras. O sea, ¿tendrá algo que ver con esto que me dices? O sea, de que están tan saturados con el entrenamiento que literalmente prefieren no, no sé, como que no explayarse o terminar lo más rápido posible el platicar con esa gente porque siente que no les aporta nada o algo así. No, no creo que porque no aporte. Yo siento que es, por ejemplo, cuando a mí me hacían entrevistas cuando yo estaba en preparación, yo quería terminar súper rápido porque quería descansar. Como era mi tiempo de descanso, entonces fue como lo mínimo que podía decir para ya, ¿sabes qué? Me voy a dormir porque necesito descansar. Bueno, fue por eso. Yo siento. Entonces, ¿no era por ansiedad? En ese momento. Ya después fue cuando te dije que exploté, que dije, ¿sabes qué? No voy a estar dando entrevistas porque nada más quiero estar concentrada en juegos. Fue cuando de ahí para acá ya no quise. ¿Y no le ha pasado a alguien allegado a ti también así? Sí. Es que el estrés pre-competencia es muy fuerte. También yo sí entiendo mucho y he visto varias entrevistas de varios compañeros y pues la verdad todos estamos concentrados en la competencia. Estamos concentrados en qué queremos, en cada quien en su disciplina, en su deporte, pero siempre estamos nada más pensando en eso. Y por eso deciden de que aíslarse. Sí. Bueno, yo. Bueno, los demás no. O sea, tú ves a los demás como más abiertos. Pues es que hay unos que son súper comunicativos, súper... O sea, a ellos les encanta. Y está bien porque son sus maneras como de sacar el estrés, como de, ¿sabes qué? Sentirse un poco mejor, distraerse, todo. Pero yo no. ¿Pero cuál era tu manera de distraerte en ese sentido? Nada. La verdad, yo nada más entrenaba y dormía. O sea, porque aparte estaba dando peso, entonces me dormía porque me daba hambre todo el día. Sí, realmente yo a veces me... O sea, yo siempre he vivido de un tiempo para acá. Siempre he vivido. O sea, de un tiempo para acá yo me acostumbré a tener mis comidas así establecidas y ahorita que vengo de vacaciones, pues sé que no tengo la disposición de andarme cocinando, de andar consiguiendo, por ejemplo, una manzana. O sea, no es tan sencillo, pues. Y mi cuerpo siento que lo está resintiendo. Y estoy como que un poco frío, pero dije, o sea, no suele suceder bastante frecuente que viaje para platicar con gente y no podías aprovechar esta oportunidad. O sea, además de que en la mañana había... O sea, aparte de ti había platicado con otras personas para grabar, pues. Y en la mañana, pues, no se pudo hacer el episodio. Y también anímicamente es como que muy abajo. Y no sé. O sea, a lo mejor estoy poniendo el ejemplo mal yo, pues, pero me fui y dije, ¿sabes qué? Me voy a relajar. Me voy a tomar unas cervezas ahí en la barra y ya me voy a... O sea, voy a estar un poco más tranquilo ahorita que venga Tamara, que venga Tamara, que no puedo echar a perder esa oportunidad porque, neta, pues, o sea, una campeona olímpica. O sea. Y luego aquí la comida está bien rica, ¿no? ¿Ha sido en Mochis? Sí, viví en Mochis. ¿Neta? Viví de los 14 a los 17. ¿Por qué? Ahí entrené. Estuve en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento. Ok. ¿Allá fue tu preparación para Tokio o para otra cosa? Cuando yo inicié en el boxeo a los 11 años. Y yo no tenía competencia porque las mujeres peleamos hasta los 16. Entonces esos 5 años yo nada más estuve entrenando y a los 14 hubo unas visorías en Mochis que era para todo Sinaloa y me agarraron. Pero yo nada más ayudaba a hacer sparring a las que se iban a pelear. Yo era la más chiquita. Porque no tenías la edad todavía. Ajá. Y me llevaban a Fogueos, que a Sonora, Nuevo León. Y eso eran mis competencias. Y ahí estuve 3 años. Estudié en la ETI y en la UAS. En la ETI, vamos. Saludos a todos los de la ETI. Sí. No manches, qué curioso. No sabía. ¿Por qué no me dijiste eso ahorita que venías? ¿Por qué no? Estabas enfocada acá. Sí. En tu mente estabas sombreando. Sí. Si sueles destresarte de esa manera así en tus cosas. No. ¿Cómo, por ejemplo, estudias algo? Sí, administración. Ok. Por ejemplo, cuando estás nerviosa en algo de la escuela o también en cosas personales, ¿qué sueles hacer para desestresarte? O sea, tú como oxia. Bueno, pues uno se imagina, si alguien normal, que no oxia, de repente se pone a, ¿sabes? A hacer como que mover su cuerpo de alguna manera, hacer cardio, no sé. Pues sí, me gusta mucho ver los sunsets. Ok. Me gustan mucho los atardeceres, me gusta mucho el malecón. Me gusta mucho la playa de noche también. Me salgo de repente y me quedo sentada en un lugar que esté súper solo en la playa y ahí me quedo. Eso me gusta mucho. ¿Pero por qué? De la nada sí. Ajá, me gusta mucho el sonido de las olas, cómo huele. Me da mucha tranquilidad. Muchísima. Y cuando, por ejemplo, en las preparaciones que me han tocado aquí, que estoy súper estresada o la escuela, que se me junta todo, es lo que hago. Me salgo en el carro y me quedo en la playa. Hay gente que tiene conexiones con el mar muy personales. Tengo un amigo que se llama Dante, que salud, que va y cuando, bueno, él también es de Mochis y dice que cuando se siente mal que habla con el mar y siente que, como que crea un vínculo con algo inmaterial que siente que le corresponde de alguna manera. O sea, en ese sentido, ¿qué relación tú tienes con el mar aparte de eso? O sea, ¿podrías decir que no sé qué le hablas? Me da mucha tranquilidad. Mucha, mucha. Puedo platicar conmigo, puedo platicar de lo que yo quiera. Pero, yo creo, yo me identifico con tu amigo, pero yo con el cielo, con las nubes, con el sol. Siempre. A mí me gusta mucho viajar. Mucho, mucho, mucho. Ok. Y disfruto mucho los vuelos. No, no me gusta... Ah, o sea, no de que normal vuelo hacia arriba, ¿no? No. Volar, estar en el... No, de que no me emociona tanto el destino a donde voy a viajar. Siempre me emociona mucho el vuelo. El recorrido. Siempre, siempre. Y siempre volteo para arriba. Cuando voy en el avión, volteo para arriba y se ve la nube. Y volteo para abajo y también se ven las nubes. Eso me da mucha tranquilidad. Estar ahí en esa... Ajá. En esa nada. Sí. Porque, o sea, no sé dónde estoy, pues. Qué curioso, sí. Y estoy como... Guau, qué padre. Pero, o sea, ¿piensas como que en qué cuando viajas? ¿En algo extra normal? Por ejemplo, yo normalmente viajo a competencias. Todo el tiempo. Y cuando siempre me voy muy estresada o que me falta un kilo para la competencia y necesito llegar a cortar peso a donde tenga que... a mi destino. Sí. Y cuando estoy ahí es como... no pienso en nada. O empiezo a pensar... Es cierto, eh. Ha de ser bien estresante de que tener que llegar a hacer algo y no poder hacerlo. O sea, estar esperando, eh. De que no puedes esperar más rápido, o sea. Ajá. Cuando viajé a Juegos Olímpicos, fue un vuelo de 15 horas. Y... pues obviamente nos dieron, creo que desayuno y comida. Sí. Fueron tres comidas, ¿no? La verdad ni sabía en qué horario estaba. Porque estaba súper perdida. Ya que llegaste. Y yo tenía que llegar todavía a cortar peso. Entonces no pude comer casi nada en el vuelo. ¿Cuál es la diferencia del nivel del mar allá en Tokio? Está sobre el nivel del mar en Tokio. Ah, ok. Es muy parecido entonces. Ajá. Pero eran 16 horas. Ajá. 14 y 16 horas. Más o menos por ahí de diferencia. Entonces sí está ahí quebró de llegar. Sí. No mames. No, no, no. O sea, llegaste y ¿qué fue lo primero que tenías que hacer eso? Literal. Literal para ir. Ajá. Llegué y fue como de... ¿A deshidratarte en el corto o qué? Llegué al cuarto y ya teníamos un mensaje en el grupo. Chéquense, vayan a checar a las básculas. Para ver cuánto traen y cuánto tienen que entrenar. Y eso fue lo que hicimos. Entrenar para el peso. Y cuando llegué a la Villa Olímpica, estaba el comedor. En cuanto entraba, un comedor súper gigante. No, hombre, pues yo me quería morir. Y enfrente de mi habitación estaba el comedor. O sea, yo la sufrí para... Eres apasionada de la comida, entonces. Mucho. No. ¿Neta? Sí. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Dirías que es de aquí en Mazatlán o has probado en otros lados? Sí. La comida de Japón está muy rica, eh. ¿Qué comiste ya? Comí sushi. Comí... Ese sí es sushi, ¿no? No es sushi aquí de que te lo venden empanizado con chetos flemi y hot arriba, ¿no? Sí. O el de Culiacán. Sí. ¿No está bien exótico el de Culiacán? Sí, en Mochise. Sí, en Mochise la verdad, sí. Pero está rico. Está rico. Sí, está maniacón, pero como que es una característica mochitense y culichi. Sí. El tunear todas las comidas con chetos flemi y hot. Sí. De hecho, tengo un compa que abrió un puesto de banderillas y lo primero que sacó fue las banderillas de flemi y hot. Súper vendido. Sí, la neta sí. Bien monchoso. Sí, sí, sí. Mucha gente que monchea, bye. La neta. Canto. Recomiendo. Pero sí, o sea, ¿cuál es? O sea, ¿hay un platillo específico que te guste? Los taquitos. ¿Los taquitos de qué? De carne asada. De carne asada. Y de birria los de mochis. La neta, la birria en mochis, una delicia. Sí. ¿Vas a ir a mochis? Sí. ¿Cuándo? Pues cuando pueda ir a comer nada más. Mi papá atrás. Nomás. Sí. Seis horas en camino, nomás para ir a comer tacos de birria en la moda de regresarte. Sí. ¿Sí lo has hecho? No lo he hecho, pero... No me acuerdo cómo se llaman esos tacos a los que me llevaban siempre cuando estaba allá. ¿Los del compadre? ¿Quién sabe? Pero estaban buenísimos. ¿Pero cómo era? Pues yo me comía, fíjate, uno de harina y le echaba media crema. Ajá. Ay, qué rico que se me hizo huele a otro. La neta, una delicia los tacos de birria. Que ya hay competencia, la neta. Hay más competencia los tacos de birria, pero yo creo que los así top que son conocidos son los de la comadre y los del compadre. Y luego también las fresas con crema. ¿De dónde? De la thrift. De la thrift. Enfrente de la plaza, ¿verdad? ¿Qué plaza? Ay, no sé. Paseo centenario o algo así, ¿no? No, paseo creo que sea. Una es la más nueva. Bueno, hasta donde yo me quedé. Sí, hace mucho, ¿no? Es que ya no he ido. Fui hace como dos años, pero no comí nada porque estaban para competencia. O sea, ¿fuiste a qué? A entrenar y... ¿Y ya? Ajá, para atrás, a hacer sparring. ¿Y por qué ya está allá? O sea, solo para eso. Porque aquí no hay mujeres de mi peso. Todas son muy pequeñas. ¿Cómo se basa la competencia aquí? O sea, en la cuestión de cómo le dan el prestigio al fútbol femenino o al masculino. ¿Tú crees que hay una competencia en ese sentido? De que en Mazatlán sí hay más competencia porque le dan más prioridad en los medios o simplemente no es así. No te entiendo. O sea, a ver. Es que está mucho esta narrativa, por ejemplo, en el fútbol, que le dicen, ah, ¿por qué les pagan a los futbolistas millonadas y cuando ganan un campeonato a las de fútbol femenil les pagan una MAC? O sea, una miseria. Les dan las gracias. Y entiendo también que es parte por el dinero que generan estos jugadores extra, o sea, fuera de la cancha también, pues. Es como... Es más un negocio, pues. Como les trae más dinero el todo el movimiento mediático de la historia, del fútbol. Sí es... Sí, sí lo puedo entender, pues. Fíjate que sí he platicado con... Con atletas. Ajá, de eso. Nosotras entrenamos igual o más que ellos, ¿sabes? Que los hombres. No los menosprecio ni nada, pero a mí en lo personal no se me hace justo que una boxeadora profesional gane menos que un boxeador, ¿sabes? Hombre por ser mujer. Sí. Siento que es... Pues sí, vende menos, marketing, no sé. Pero... ¿Quién sabe? O sea... Hay una campeona que ha ganado todo. Todo, todo. Fue a Juegos Olímpicos dos veces y las dos veces ganó oro. Y ahora es campeona en todos los... O sea, tiene todos los cinturones. Todo. Está invicta. Ajá. Y no... ¿Y cuántas peleas tiene? ¿Quién sabe? Pero bien súper poquitas porque es buenísima. O sea, todas les ganó. No. No ha perdido en boxeo. Y... Gana... ¿Cómo se llama? Clarissa Shields. Ok. No tiene... Creo, creo. Hasta donde yo me quedé no tiene promotor ni nada. Está ahí. ¡Neta! Ajá. No puede ser. Y esa mujer... Es un animal para pelear. Y... Y está ahí. Pues es súper lamentable, ¿sabes? Que no le pagan como le deben de pagarle. A nosotras, en el olimpismo, nos pagan igual que a los hombres porque es una beca. O sea, sí, pues va representando a la nación y en cierto punto pues es lo que les brinda. Y es por tu resultado. No te pagan por ser hombre o por ser mujer. Es por el desempeño que tienes. Y eso está padre, ¿sabes? Porque tú te lo ganas y si ganas una medalla te pagan más. Si haces un buen papel, no sé, mundial, pues te mantienen la beca, no te la bajan y así. Pero es nada más por tus resultados, no por ser hombre o mujer. Y si no ganas nada, no te pagan nada. Pues no. Déjate. O sea, bueno, si te dan todos los viáticos y todo el rollo, pues... Ah, sí, en eso no gastas. Pero por ser seleccionado nacional sí te dan una beca, pero es la más bajita, ¿sabes? Sí. O sea, no te alcanza. Y no te alcanza para nada. O sea, no. Y tú a fuerzas tienes que tener como esa visión de, ¿sabes? Que si yo estoy aquí es porque quiero una medalla, quiero que me vaya bien porque necesito... La verdad, el boxeo es... hay mucha pobreza, ¿sabes? Es un boxeo... Yo creo que en todos los deportes. Ajá. Bueno, sí. Sí veo un declive ahorita a nivel nacional en el deporte. Bueno, pues lo hemos reflejado en el resultado de las medallas, ¿no? ¿Cuántas medallas fueron? Como... Como... Cuatro, cinco. Cinco, creo. Sí, es como que no mames. Ajá. O sea, también la pandemia, ¿sabes? Entonces... Por ejemplo, nosotros... Yo te voy a hablar por nosotros. No nos llevaron a ningún fogeo porque nos lo suspendieron todos, ¿sabes? Sí. No tuvimos SPAR, no tuvimos peleas previas, no tuvimos nada. Y solo encerrados entrenando. Y eso nos quitó mucho ritmo. Y eso sí nos afectó mucho. O sea, no te puedo decir que fue por falta de apoyo. Tal vez... Y sí, fue como... Si hubieran querido más... Dejar el segundo plano acá. Pero también por COVID, pandemia, pues fue como... Pues no pueden salir. No te dejan entrar a otro plano. Pero pues eso le pasó a todos, ¿sabes? Ajá. O sea, no es como que sea único de aquí. Pues sí, pero por ejemplo, en los países de Europa, ahí hay muchas boxeadoras. Y de todos los pesos que te ayudan a hacer SPAR. Y en México no es muy común. O sea... Sí. Las tiene que juntar a todas, ¿no? Ajá. Sí, ya vemos muchas boxeadoras, pero no todas... Son pesos muy disparejos. O por ejemplo, en mi caso, pues yo soy de las más grandes, ¿sabes? No hay pesos grandes. O sea, no hay mujeres altas. Sí, sí estás altas. Y eso sí me afectó mucho. Está complicado. Y ahorita no... O sea, ¿no ves como que hay una solución al problema? Pues ahorita... Eh... Han salido muchas... Muchas mujeres, ¿eh? Justo iba a pelear. Iba a pelear el 25. Pero quién sabe qué pasó de que no se presentaron las rivales. No sé por qué. Y... Pero habían entrado... Éramos cuatro las que íbamos a pelear. Y nunca me había pasado eso. Siempre éramos dos, tres. Y no se presentó nadie. Ajá. No se presentaron. ¿Quién sabe qué sucedió? La verdad no pregunté. Fue como... ¿Sabes qué? No vas a pelear. Y ya... Era... Esa eliminatoria era para ir al Continental, que es el 22 de marzo. Ok. Y Continental, ¿qué es? Disculpa la ignorancia. Pues es un torneo donde va a toda América y va a ser en Ecuador. Ok. Y es justo lo que te digo, ¿sabes? No tengo una pelea previa para llegar de preparación. O sea, no sé... O sea, vas clasificada directa, por así decirlo. Ajá, sí. Y a veces, por ejemplo, para Panas sí tuve varias peleas. Tuve fogueos porque fueron... Por ejemplo, Argentina viajó a México. Sí. Dominicana, Puerto Rico. Y siento que me fui un poco más preparada. Pero ahora es como otra vez volver a iniciar un nuevo ciclo. Y otra vez sin sparring. Mujer. Sí. Aquí, pues sí hay muchos hombres que me ayudan, pero... Yo no peleo con hombres. Ajá, no se puede. Pero ¿por qué? O sea, ¿sí hay demasiada diferencia al boxear con hombres? Sí. ¿En qué sentido? Me ponen una chinga. De verdad. Neta. Son muy buenos. La verdad, son muy buenos. Sí me ayudan. Sí sacan mi rapidez. Sí. Sí sacan recursos. Pero quieras o no, anímicamente, yo sí a veces me da el bajón de que digo, no manches. O sea, sí me pegan. Y a mí sí me gusta que me peguen, no me gusta que me... Sí, que te traten. No, porque es lo que me ayuda. Pero ya cuando empiezo a boxear con una mujer se siente la diferencia. Mucho. O sea, te aguitas cuando estás boxeando con una mujer porque dices, esta madre no es la madriza que me pusieron acá estos güeyes. Sí, o que... Es otro ritmo. Ok. No menospreciando a las mujeres, es otro ritmo. Los hombres meten un ritmo muy fuerte. Siempre van para enfrente o te contraatacan o son muy rápidos. Y quieras o no, pues el ritmo de una pelea femenil es muy diferente. Entonces, ese cambio de ritmo sí te afecta. Sí, hay que comentar eso. De hecho, ahorita que mencioné el fútbol masculino contra el femenino, hay mucho ese comentario de que se ve tronco, ¿sabes? No se ve tan fluido. Y sinceramente no creo que sea... O sea, creo que es algo natural, pues, porque basaron las reglas que existían del fútbol masculino iguales a las del fútbol femenil. Y a lo mejor hay cosas que se pueden ajustar para que sea el fútbol femenil más adecuado para las mujeres en sí. Y que sea más atractivo para la audiencia porque está adaptado a la aficionomía, pues, de las mujeres. ¿Tú crees que en el boxeo existe algo parecido? O sea, que se puedan modificar ciertas cosas por el tipo de ritmo que lleva un boxeo femenil. Pues, creo que en el boxeo profesional el round dura menos que el de un hombre. Creo. Realmente no estoy segura. Pero yo creo que es muy diferente al fútbol, ¿sabes? Porque, no sé, tienen que hacer jugadas y todo eso. Realmente yo no conozco nada de fútbol, no la entiendo. Sí. Pero en el boxeo, pues, las dos estamos... Sí, es más individual. Ajá, estamos en las mismas condiciones, ¿sabes? Es tirar golpes, pegar y que no te peguen. Y, pues, también se basa como en las cualidades de cada mujer, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en el boxeo mexicano siempre dicen de que... Siempre van para enfrente. Sí. Y te topas con un boxeo de Estados Unidos que es más estiloso, que tiran un poco más estilo, que se mueven. En el boxeo cubano no hay mujeres, pero los hombres son súper boxeadores. No les das ningún golpe. En Puerto Rico pelean súper bonito las mujeres, o sea, es muy diferente. Bonito como... O sea, muy limpio, ¿sabes? Ok. Aquí a veces sí hay un poco más de que abrazos y donde te caiga. Donde te caiga el golpe, ahí que tiene que se vea mal. Bueno, yo he visto en algunos nacionales. No todas, la verdad, no todas. Pero cuando vas y ves boxeadoras de otros países, se ve, ¿sabes? Se ve como el estilo. Y ellas también ya saben. Ay, voy con una mexicana, me va a reventar porque tiran mucho, porque siempre van para enfrente. O sea, por eso, eso es lo que yo siento que no es como que puedan modificar algo, porque estamos como en las mismas condiciones y pues es mujer contra mujer, del mismo peso. No de la misma edad, pero sí del mismo peso. ¿Y tú sientes, cuál fue la primera cosa que tú notaste a la hora de boxear con alguien fuera del país? O sea, que tú dijiste, ¿qué pedo? ¿Qué está sucediendo acá? Pues sí, que yo no estaba acostumbrada. O sea, yo nada más boxeaba con mujeres más bajitas que yo de aquí de México, con el mismo estilo casi todas. Y salgo, creo, a la primera de Puerto Rico, una mujer súper gigante, no sé cuánto medía. Y un boxeo súper diferente. Y estuvo padre, ¿sabes? Pero también pues eran mujeres de más experiencia. Sí. Verlas boxear sí estuvo padre porque empiezas a entrenar más fuerte, empiezas a entrenar a conciencia, a decir, ¿sabes qué? Le tengo que ganar a ellas. Y empiezas a conocerlas. O sea, eso fue como mi primera experiencia, mi primera impresión. Quiero conocerlas, cómo boxean, para yo poder ganarles. O sea, es entender su juego. Pero no crees que hasta cierto punto eso es variable. O sea, no puedes llegar con una estrategia bien hecha si nomás dices, ah, todas las de este país boxean de esta misma manera. Sí, es muy variable. Por eso te digo, no todas aquí boxean igual. La mayoría sí, pero no todas. ¿Por qué crees que sea eso? También, ¿cómo las entrenan? A veces los gimnasios son así. No se fijan en las cualidades de cada atleta y las entrenan así en general. Todos igual. Ok. Y pues a mí tuve la fortuna de que me tocó un buen entrenador y a todos nos entrena diferente, ¿sabes? Ve tus cualidades siempre, siempre. Y creo que eso me ha ayudado bastante. Siempre. El profe mío, se llama Radamés. Él siempre, pues conmigo hace un juego de piernas, contraatacar, que no me peguen. Tratando de cuidarme, ¿sabes? No de irme al choque de golpes. Y siento que sí hace un poco la diferencia aquí en México. De que, pues, todas pelean muy parecido. ¿Cuáles son los tipos de peleadoras? Porque yo sé que usan mucho la palabra fajador. Entonces, o sea, si hay fajador, debe haber más cosas, ¿no? Sí, hay boxeadoras, que son las que entran, te pegan y se van. Ok, ¿y el fajador qué vendría siendo? El que siempre va para enfrente y no le importa si le pegues también. Ok, esos son como los dos modos. Ajá, sí. Pues hay boxeadoras que hacen... Pues boxeadoras que dicen, ah, esta muchacha boxea. Y tú te das a entender de que ella, pues, no se va a ir a fajar. Ella va a ser más inteligente, ella te va a hacer puntos, te va a hacer quedar mal en el ring, que te veas mal. Sí. Y al final también eso cuenta mucho. ¿Qué cosa hacer? ¿Queda quedar mal al otro? Ajá, o hacerlo fallar. O hacer pensar a la otra persona que tú eres boxeadora. Sí, y por ejemplo, a mí no me gusta fajarme. Ok. Porque en realidad aquí me tocan puras boxeadoras más pequeñas que yo, más bajitas. Entonces, si yo me voy y me fajo, pues, ¿sabes? O sea, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque son más bajitas y es como que es ir a su pelea. Es ir a lo que ellas saben hacer. Ok. Y siempre trato como de que ellas vengan a lo que yo sé hacer. Y es desesperarlas, hacerles puntos, hacerlas fallar. Eso a mí me gusta mucho. Disfruto mucho eso. Mantener el juego a tu lado. Ajá, sí, que ellas vengan. ¿En qué punto tú notas cuando estás dominando una pelea? O sea, sensorialmente, ¿qué se siente? O sea, ¿cómo es vivir eso? Para mí es cuando yo les estoy dando y ellas no me encuentran, ¿sabes? Cuando yo les estoy pegando y ellas me quieren pegar y ya no estoy. Ya me fui, ya las contraataqué, ya las hice fallar. Y se enojan. Quieras o no, nos enojamos. Sí nos enojamos. Pero ¿cómo notas que se enojan? Te lo dicen. ¿Ven su cara? Sí me han llegado a decir cosas. Sí, porque a lo mejor nunca nos ponemos a pensar en lo que sucede hablando entre las personas. ¿Es válido eso? ¿No te restan puntos? Pues sí, no nos restan puntos, nos llaman la atención. Y ya la tercera llamada la atención ya te bajan un punto. Ok. Pero no es muy... Sí de repente te dicen, pero no es muy tan común. A veces sí me ha tocado ver... Por ejemplo, una vez en Nacional me tocó ver que una muchacha le dio un beso a la otra boxeando. ¿Neta? Sí, estaban abrazadas y le dio un besito. ¡Qué pena! ¡Qué nombre! ¡Qué miedo! Así de la nada. Estaban peleando, fajándose y un besito. Yo creo, pues, le gustaban las mujeres. Obviamente se le veía mucho y siempre decía ella. Pero la otra estaba histérica. Se encabronó y le ganó. Ah, no más. O sea, ¿no te ha tocado algún punto tú enojarte y no poder controlar lo que te está diciendo tu esquina, por ejemplo? ¿O controlar tu estrategia? Enojarme no, pero sí frustrarme. Porque no está funcionando tu plan. Sí sentir como, ay no, voy perdiendo. ¿Son la misma cantidad de rounds que en el masculino? Sí, ya en el amateur sí. Tres rounds de... Todavía no debutes, ¿verdad? ¿En profesional? ¿Ahorita estás preparándote para eso o cómo está el ruido? No, estoy entrenando para otro ciclo. No, París, 2024. Ok. ¿Y por qué no debutas profesional si ya tienes 23 años? Porque mi sueño es una medalla olímpica. ¿Y no puedes tener ambas? Sí se puede. Ahorita ya se puede debutar, ser profesional y también amateur. Pero yo la verdad solo me quiero enfocar en amateur hasta París. Después de París quiero buscar el profesional y pues... O sea, pura amateur a los olímpicos. Ajá. Siempre. Yo, ya se puede, ya se puede, abrieron nuevas reglas donde ya se pueden entrar profesionales y todo eso, pero pues creo que es desviarme mucho, es enfocarme en peleas profesionales que son otro tipo de combates, otro tipo de ritmo. Y pues la verdad, como te digo, mi sueño es una medalla olímpica y nada más, hasta ahorita me quiero enfocar en eso. O sea, ¿ves más factible conseguir la medalla olímpica que poder tener ambas cosas a la vez? Es que siempre he sentido que cuando haces dos cosas a la vez, no das el ancho, ¿sabes? No das tu 100 en ninguna y pues fallas en alguna de las dos, fallas o en las dos. Y realmente yo ahorita disfruto mucho entrenar amateur. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia de entrenar amateur a entrenar pro como para tú decir? Porque... Lo disfruto para no dejarlo. Ajá. Realmente no hay muchas boxeadoras profesionales. ¿Y en amateur sí? Pues sí, en otros países. Ok. Y me gusta conocer a las boxeadoras de otros países, o sea, pelear con ellas, hacer sparring, campamentos. Y como te digo, pues mi sueño es una medalla olímpica. Por eso lo disfruto tanto, por eso estoy muy aferrada, porque quiero una medalla olímpica. ¿Desde cuándo lo viste así de que ese quiero que sea mi sueño? Desde que entrené a boxear, desde chiquita. ¿Pero por qué, o sea, cómo fue tu interacción? Yo veía los... mi papá fue boxeador, amateur, y él dejó de boxear porque nací yo, y se tuvo que... pues sí, tuvo que trabajar. Estaba súper joven. Tuvo que cumplir su sueño a través de ti, ¿no? Y... No, es cierto. Es que muchas veces pasa eso, pues que a veces, por ejemplo, mi papá quería ser arquitecto, y yo soy arquitecto. Y a veces me ha preguntado de qué... ¿Qué pedo? ¿Estoy haciéndolo porque me gusta, o porque mi papá quería... ¿Por qué? Ajá, o sea, no, pues sí, sí me gusta, pues. Pero de repente sí te preguntas de que no estaré cumpliendo el sueño de alguien, ¿no el mío? Sí. Pero ya cuando lo disfrutas tanto y... Sí, ya no lo puedes dudar, la neta. Sí, obviamente. Ya sabes, ya dices, ya... De hecho, cuando yo estaba chiquita, mi papá me quería que fuera... que me metió al básquetbol. Malísima. Malísima, ¿no? Porque estabas alto, ¿por qué? Porque también él jugaba básquet. Y yo le decía, papi, llévame al básquet. Y ya después al box, al box, y me dijo un día, pues decídete. Y yo le dije al box y él me decía, no, al básquet, está padre. Pero malísima. Pero en los fines que él estaba... La neta yo nunca le he entendido al básquet. O sea, sé lo que acá, pues, las básicas, pero no sé nada de que los puntajes, de que las faltas, o sea, no, nada. Está padre, pero la verdad no es para todos, ¿sabes? Para mí no. Realmente no. Pero, o sea, después de eso, ¿cómo fue el tú visualizar la medalla olímpica como el mayor logro que puedes tener? O sea, el mayor objetivo, por así decirlo. Pues, yo cuando estaba chiquita, había las olimpiadas. Yo no sabía el proceso, yo no sabía todo lo que tenía que hacer, ni que me tenía que ir de mi casa, nada. Yo nada más dije, yo quiero ir a las olimpiadas y tener una medalla olímpica. Siempre, 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 siempre. ¿Pero no se dice en qué deporte? En box. Ah, ok. Yo quería ser voceadora, llegar a las olimpiadas y tener una medalla olímpica. Siempre. Que me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Siempre decía eso. Y cuando empiezo a boxear, desde que empecé, siempre me visualicé en las olimpiadas. Siempre, siempre, siempre. Con una medalla. Lamentablemente no se me dio en Tokio, pero pues estoy entrenando súper fuerte para París. ¿Cómo fue pelear en Tokio? O sea, desde que llegaste, o sea, ya me contaste que viste de que el comedor enormísimo. Sí. Pero ¿cómo fue la experiencia en general? Muy padre. Madre, cuando ves a los mejores atletas del mundo, dices, wow, algo hice bien o algo se me dio súper bien, bendito Dios, porque yo estoy con ellos, ¿sabes? Porque yo estoy al lado de ellos. Estoy entre los mejores. Y eso te da una satisfacción súper chingona, súper... Te reconforta, ¿no? Todo el esfuerzo que has hecho en tu vida. Todas las... Pues irte, irme de mi casa, ya ves que te dije, desde los 14, para irme a Mochis, después llego y... ¿Te fuiste sola? Sola, vivía sola en el Centro de Alto Rendimiento con otros atletas, otros boxeadores. Ok, es como un internado, por así decirlo. Ok. Y... Qué loco. Ya llego de Mochis y me voy a... Duro un año aquí, peleo y me gano mi lugar para irme a la Selección Nacional. Y de ahí, desde los 18 me quedo. ¿Fue aquí la competencia? No, en Monterrey. Mi profe de aquí me llevó. Ok. Me vine para acá porque ya estaba como... Él me decía, no te vayas a Mochis porque te vas a enfadar. Antes de irte o después. Ajá, antes de irme. Ya después ya no vas a querer boxear porque estaba súper chiquita y porque no tenía competencia. Pero la verdad yo estaba bien feliz entrenando y haciendo sparring con las que sí tenían competencia. Y de repente me vengo porque fue como de ya, ¿sabes? Ya. Pero no, ya no quiero boxear, sino ya quiero irme a mi casa con mi familia. Y seguí entrenando aquí. Me llevaron a un nacional en Monterrey. Y de ahí yo no sabía para qué era. Yo nada más fui a competir. Tú nada más fuiste competir. Ajá. ¿No habías peleado antes? Peleé un nacional antes de menores en Tijuana. Y me fue bien, agarré medalla de oro y después en el 2000... Eso fue en el 2016. En el 2017 voy a Monterrey y fue mi nacional, pero ya mayores. Yo era la más chiquita también. Todas eran 23, 25. Yo tenía cumplir... Apenas cumplí estos 18. Y iba a cumplir 18. Porque fue el noviembre y yo en diciembre cumplía. ¿Cumpliste el 100 de diciembre? Sí. Yo también. ¿Qué día? El 8. Ah, yo el 22. Está bien. Asco capricornio. No, es cierto. No, es cierto. No, mi papá es capricornio. Todo bien. No, pero sí, qué coincidencia. Pero sí, o sea, peleaste en esa y ahí esa fue la seleccionada para nacional. Que me llaman para la selección nacional para participar en Juegos Centroamericanos. Y me fui a Ciudad de México. O sea, nada más estuve un año aquí. Me fui a Ciudad de México y ya me quedé. Cinco años. Y los que me faltan, yo digo. Bueno, hasta París. Ok. Pero o sea, no me contaste Tokio. Ah, sí, sí. Íbamos en camino. Sí, así fue como llegaste. O sea, tú realmente no, o sea, no, no. Fue como que se te fue dando, pues, solamente. Aparte de todo el esfuerzo que hiciste. O sea, te decían, vamos a competir aquí. Aunque no sabías, como decías, a dónde ibas y lo ganabas. Y de repente un día te llaman. O fue un proceso. ¿Cómo fue el proceso? Un proceso. Ah, me voy a la selección nacional y de ahí hice todo el proceso. Yo no sabía lo que era todo eso. Ir a copas internacionales. Ir a preselectivos para ir a Centroamericanos, Panamericanos. Ranquearte mundial. Ganarles a las mejores de México cada año. Ganarte tu lugar. O sea, está la selección A y B. La A es la que queda en primer lugar. Y la B la que está en segundo. Y es tu sparring. O si tú te lesionas, ella va. Sí. Y siempre estarte ganando. Como la banca y los titulares, ¿no? Ajá. Siempre ganarte tu lugar todos los años. O cada seis meses. De que eliminatorias internas para ver quién va a Centroamericanos. O para ver quién va a la copa. Y siempre esa competencia creo que es la que más me ayudó, ¿sabes? Siempre querer ganarles o que no me ganaran, que no me quitaran mi lugar. Para mantener el puesto. Ajá. Y llegó a Tokio. Pero fue... Anteriormente pues fui a Juegos Panamericanos y quedó en tercer lugar. Y después de eso íbamos a ir al Preolímpico que era en Argentina. Y nos los cancelan. Ya estábamos con los vuelos. Ya habíamos entrenado. Ya estaba en peso todo. Y nos los cancelan por COVID. ¿Pero el Preolímpico en qué consiste? O sea, es... Va todo América, al Preolímpico de nosotros va todo América. Y creo que en mi peso nada más iban tres lugares de América. Los tres primeros lugares. ¿Pero para qué es el Preolímpico? Para ir a Juegos Olímpicos. Ok, o sea... Es el selectivo para Juegos Olímpicos. Es como el filtro, pues. Ajá. Ok. Y se cancela. Y ok, pues nos regresan a nuestras casas por pandemia. Y así estuvimos como seis meses y después nos hablan. No, regresense a Ciudad de México, pero van a estar en burbuja. Nada más van a entrenar ustedes. No pueden entrar ni salir nadie. A nada. Adentro estaba, pues, el comedor, la bandería. Todo. Médicos, todo, todo, todo. Y nos vuelven a cancelar definitivamente. No manches. Nos cancelan definitivamente el Preolímpico. Y Panamericanos, mi medalla Panamericana me dio ranking mundial. Y fue la que me posicionó en Juegos Olímpicos. Esa fue. ¿En qué número quedaste? O sea, es una tabla. Ajá. A nivel mundial ahorita estoy en el número 12. Ok. ¿De tu peso? De mi peso. ¿O de todo? De mi peso. Ok. ¿Y cuántas hay? No sé. Un montón. ¿Un montón? Cientos. ¿Y mexicanas, pues? No, nada más yo. ¿Nomás tú? Sí. Ok. ¿Y qué sintió verte ahí en el número 2? Súper padre. ¿Neta? Sí. ¿Qué hiciste cuando lo viste? O sea, fue como que vamos a celebrarlo. Ojalá. Te tatuaste el 12. Sí. No, fíjate, es buena idea. Sí. No, porque quiero todavía... Superar el número. Ajá. Ok. Como te digo, yo no sabía nada de eso y cuando ya empezaron, ya empecé a ver de que algunos compañeros ya estaban en el ranking, yo decía, yo también, yo también quiero. Y fueron metas que me fui poniendo, ¿sabes? Fueron como objetivos. Yo también quiero estar en el ranking, yo quiero una medalla. Y pues, obviamente, todo atleta se prepara para ganar, para dar lo mejor, para dar una buena actuación, pero realmente para ganar. Y ir ganando, ir perdiendo, ir adquiriendo mucha experiencia, conociendo boxeadoras, pues fue todo el proceso para llegar a Juegos Olímpicos. Ya llevo a Juegos Olímpicos y yo, la verdad, fui la más feliz. Ya había hecho todo. O sea, ya había hecho todo lo que tenía que hacer para llegar ahí. Ya había entrenado, ya había cortado peso, ya había peleado con un montón de boxeadoras americanas. O sea, y ya llegó mi pelea en Juegos Olímpicos, yo, la verdad, estaba bien feliz. Anteriormente, en todas las competencias me había puesto súper nerviosa, súper ansiosa. Llegaba a un punto en que decía, no lo estoy disfrutando. ¿Cuánto tiempo tuviste que esperarte acá, ya que llegaste para pelear? Como una semana. Yo estuve una semana en la villa, cortando peso, entrenando, para que empezara mi competencia. Es que yo realmente, yo llegaba, creo que como tres días antes de mi pelea. Hacen un sorteo y yo era la primera que peleaba, de México. Yo era la que seguía. Pero el sorteo salió diferente y al final peleé hasta el 27 de julio. Yo estuve ahí como desde el 19. Y me tuve que esperar hasta el 27 de julio, peleé. La verdad, yo estaba súper feliz. De haber peleado. O sea, en cuanto estabas subiendo al ring, yo estabas... Sí, cuando me vendaron, cuando me estaba cambiando el día ese. Yo dormí bien a gusto una noche. O sea, yo estaba bien tranquila. Yo no, fíjate. O sea, porque la transmitieron como a las 5 de la mañana. Sí. Literal, me acuerdo que fue la única cosa por la cual yo me digné a madrugar. Y no la pasaron en donde yo la estaba buscando. ¿Cómo crees? Literal. O sea, busqué en YouTube. Acá de que a todos lados buscaba los portales, televisión, todas... Nada. Nada. Y yo, ¿qué pedo? No es posible que con esta persona me haya dado la... O sea, el tiempo de madrugar. Porque, pues, así fue en todas las competencias, me atrevería a decir. Y que no la haya podido ver. O sea, sí me agüité, pues. Fue como que chale, ya la busqué después. Y la verdad, sí. O sea, para mí, se te nota corporalmente la tranquilidad en esa pelea. Sí. La verdad, yo estaba bien feliz. ¿Cómo la viviste? O sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Ya sabías contra quién ibas? ¿La habías analizado antes? Es que hacen un sorteo un día antes que empieza la competencia. Hacen un sorteo y te salen todas las boxeadoras. Tú nunca sabes con quién vas a pelear hasta ese día. Y ya me tocó Estados Unidos. Y yo ya la conocía en Panamericanos. La vi pelear. No me tocó pelear con ella porque nos tocó diferentes rumbos. Y yo perdí antes. Y ya quedó oro en Panamericanos. Y no me tocó, ¿sabes? Pero yo decía, yo quiero de perdida hacer sparring con ella. Pero nunca tuve fogueos en Estados Unidos. Ni ellos nunca vinieron a México. Yo ya la había visto pelear. Yo ya sabía cómo peleaba. Y sabía, pues, que obviamente era una boxeadora zurda. Cómo boxear con un zurdo. Todo. Pero yo, la verdad, lo repasé, yo creo, una noche antes. Cuando me dijeron, entrené para pelear con ella ese día. Una noche antes lo repasé. Pero, ¿sabes? No me quise saturar. No me quise... Pero, o sea, en cierto modo te sentías tranquila porque ya tenías un récord tu mental de lo que era ella. Sí. Me sentía... Es que, la verdad, yo estaba bien feliz esos días. Anteriormente en mi preparación yo estuve fatal, muy ansiosa, ni dormía. Duré como un mes sin dormir. ¿Anteriormente cuándo? En mi preparación para juegos es como un mes antes. Un mes antes yo la pasé muy mal. También porque ya teníamos mucho tiempo encerrados en la burbuja que te cuento. Y... Y pues no, no es sano, la verdad. No. O sea, estuvo fatal para mí. Coquitos. Playita. Ya ves que sí viste video. Sí, sí, sí. Sí mencionas eso que te hacía falta eso. El olor a coquitos. Que es sentirte viva. Sí, aquí al mar. Todo. O ver a mi familia. Solo vi a mi mamá una vez en una pelea que hice en Guadalajara. Fue a verme y así como fue a verme se regresó porque yo me tuve que regresar. O sea... Nada. Nada. Nada de nada. Solo la vi, la saludé y me vio pelear y se fue. ¿Pero te gusta Ciudad de México? Sí, me gusta, pero no me acostumbro a Ciudad de México. ¿Y cómo era la diferencia de altura? Porque ya está como a 2.500 metros del nivel del mar. O sea... ¿Cómo te costó? Se siente. O sea, ¿cómo es preparar eso? Pues entrenando. Entrenando, corriendo, aguantando, cansándote, aguantar la fatiga. Me acuerdo que me dio... Normalmente te da... Creo... Mi profe me dijo, te va a oler la garganta. Yo dije, ay, ¿cómo crees? Sí, un dolorazo de garganta y de oídos. Me dijeron que era por la altura. Realmente yo no sé. Pero al principio me costó mucho. Pero es como entrenar al fallo, básicamente, a diario. Diario. ¿Y hasta qué punto dices ya estoy aquí? No, pues hasta que se acaba. Hasta que se acaba. El entrenamiento. Tú tienes que aguantar. No, pero o sea, de que progresivamente ya llega un día en que... Sí, en que dices ya... Ajá, ya no me estoy cansando tanto. Normalmente. No, ya lo estoy haciendo mejor. Más... Por ejemplo, en las carreras, en las corridas de las mañanas, yo... Ay, cómo sufría. Para empezar, todos eran súper rápidos. Y yo no. O sea, yo la verdad no. Allá. O en general, no sé, correr no es tu fuerte. No. No es mi fuerte. Lo hago porque lo tengo que hacer y porque me sirve. O sea, no eres rápida, pero sí tiene resistencia. Ajá, sí lo hago, ¿sabes? No reniego porque es lo que me ayuda. No reniego nada de mis entrenamientos. Pero la verdad, estoy malísima corriendo. O sea... ¿Te enseñaban técnicas para correr? No. ¿No? No. O sea, o sea, a cómo aguantar. Hasta que aguantara. Bueno, hasta lo que me ponían ellos y terminaba súper muerta ya. Cuando ya sentía la diferencia era cuando lo hacía mejor, que corría más fuerte, que alcanzaba a alguien que no había alcanzado y que no me cansaba tanto. ¿Sabes? Era cuando yo decía, ya estoy agarrando condición. O en los sparring. Al principio, pues, creo que con las que boxeaban eran de allá. La verdad, ni me acuerdo, pero ellas no se cansaban. Y yo estaba súper muerta, muertísima. Un bulto ahí. Y sentías impotencia acá, que no rendías. Sí, porque aparte tú decías, no manches, o sea, me están pegando y así me voy a sentir en la pelea. Todo eso se pasa por la cabeza. O sea, y también un mes encerrado con todos esos pensamientos. Sí. No fue un mes. Un mes fue lo que yo sufrí. Ah, ok. No fue súper fuerte, pero estuve ahí como ocho meses encerrado. A la madre. Sí. En la burbuja que dices. No puede ser. Ocho meses encerrado me vuelvo loco. Sí, la verdad. Sí. Y viendo las mismas personas. O sea, ya los que no me caían mal, me caían súper mal. Sí. No puede ser. No, no, no. Y, o sea, ¿eso no puede ser una ventaja a la hora de ir a Tokio y pelear a nivel del mar? No tanto, ¿eh? También te tienes que adaptar al nivel del mar. O sea, en contrario. Ajá. Porque, por ejemplo, es como un ventilador. Cuando te pones enfrente de un ventilador, mucho aire te asfixia. Y traer tanto aire para el nivel del mar es lo que a mí me pasó en Panamericanos. Traer tanto aire para el nivel del mar te asfixia, ¿sabes? O sea, también te cansa. Son cosas que también tienes que adaptar. No sé si dos, tres semanas antes. Bajar. Sí te ayuda. Sí te ayuda. Por ejemplo, estoy en un nivel súper alto de altura y llegas al nivel del mar. Sí. Sí te ayuda y sí te sientes con mucha condición, pero también te tienes que adaptar. O sea, es parejo para todo, básicamente. Sí. Ey, qué pedo. No sabía eso. Hacks. No sé si hace demasiado ruido, pero bueno. Pero, o sea, ya en la pelea, o sea, que estabas en el momento en que estabas peleando, ¿cómo era la estrategia? Porque no nomás estabas feliz y a disfrutar. O sea, era ir a... Concentrada. A hacer lo que tenías que hacer. Digo, ¿tuviste una semana de preparación para ajustarte con lo del nivel del mar que me dices? ¿O estoy mal en el dato? No, yo me vine a Mazatlán. De Ciudad de México me mandaron aquí... Ah, ok, no fue directo. Como 15 días. Ok. Y después volví a subir a Ciudad de México como una semana y me fui a Tokio. A Tokio. Estuve aquí entrenando en mi gimnasio, donde entreno, y sí me ayudó. Pero también llegué y me asfixiaba. Y luego aparte el frío de Ciudad de México y el calorón de aquí, no, hombre. Sí, en la tía yo creí que iba a ser frío porque estaba aquí el mar aquí en corto. No. O sea, ahorita está fresco, ¿eh? Ahorita está bien a gusto, pero... Usualmente, ¿cuánto está? Como a 38. Sí, pues... El mochi sí hace un calor parecido, pero es muy seco. Aquí sudas un montón, es muy húmedo. No, ya también es húmedo. No, hombre. Yo sentía que se me quemaban los pies. No, pero es que, por ejemplo, en Arizona está sequísimo el asunto. Digo, no sé si te han tocado de ir, pero yo sí me siento acá bien extraño. No, pero he leído, ¿sabes? Y he visto que se derriten las llantas y todo eso. No, yo me siento bien extraño. O sea, sientes como que no evapora nada tu cuerpo. Te sientes bien, bien extraño. Y en mochis lo que pasa es que es tan seco que evapora lo que está en la superficie y por eso se vuelve húmedo. Ay, no. Yo sentía que se me quemaban los pies, ¿de verdad? En Sonora, en Hermosillo también. Ah, no he ido para allá. Sí. Pero o sea, la pelea, ¿qué onda? Ya nos fuimos mucho. Ya ves. No, no pasa. Es lo que pasa. Las conversaciones así son. Pues, yo ya sabía que era una boxeadora zurda. Y cuando un diestro pelea con un zurdo, normalmente tienes que ir a tu zurda para hacerla fallar. Y yo ya sabía que ella nada más iba para enfrente, que sus piernas chocaban. Cuando yo la atacaba, sus piernas, ella no sabía caminar para atrás. Y yo ya lo había visto y platicé con mi papá. Mi papá siempre, él sí ve a todas las boxeadoras. Yo no. Ok. Pero él sí las ve a todas. Me dice, tienes que pelear así. Y le tengo mucha confianza, me da mucha tranquilidad. Y recuerdo que tuve la oportunidad de platicar con él. Y me dijo, tienes que boxear a tu izquierda. Tienes que hacer contraataques. Y me empezó a contar y a decirme, ella hace esto. Ella te decía que ella, si tú la atacabas, ella se tropezaba con sus pies. No tenía coordinación. Sí, sí, no te das. Y eso fue lo que yo hice, ¿sabes? Y como me salía, yo estaba disfrutando y yo sentía. Cómoda. Ajá. Sí, la gente, los primeros dos rounds yo sentí que hubo uno que hiciste como tres jabs. Ajá. Y luego hiciste una finta con el cuerpo. Y ya te saltó uno y te hiciste para atrás y le metiste uno con la derecha. Y dije, no, es que es sabroso se sintió eso. ¿Verdad que sí? Es lo que te digo que yo disfruto mucho que ella falle. No lo hice, pero se sintió bien sabroso. Para mí la dominaste en los primeros dos rounds. Sí. No sé realmente por qué ella la hayan dado. Y luego bailó al final que se hizo un poco disrespectful. A mí se me hace una, para mí, tal vez para ella no, pues obviamente no. Una falta de respeto, ¿sabes? No deja de ser tu rival, no deja de ser un boxeador y un atleta. Y siempre se respeta. Ya con lo que pasa afuera de la pelea es normal, X. Son personas, las tienes que respetar. Y tienes que siempre ser humilde. Para mí, en mi punto de vista. Pero esa mujer, yo la había visto que a todas bailaba y hacía sus muecas y todo eso. Pero o sea, tú sentiste que estabas llevándola. Sí. Y cuando veo las tarjetas, quedamos un punto. O sea, dije... Realmente yo sabía que era para cualquiera de los dos por el último round. Ok. ¿Sabes? Sí. Pero si te vas a puntos, yo sentía que no, ¿sabes? Que no lo hacía. Porque apenas vi mi pelea. La vi hace como un mes. ¿No la habías visto? No. ¿Por qué? Porque terminé muy como frustrada, como... Por no ganar. Ajá. ¿Y qué viste? Y la pasé mal. Y dije, o sea, hice buenas cosas. Ella también hizo cosas, pero no fueron cosas que yo sentí, ¿sabes? Sí. Que era como para ganar. Te lo doy en la alta. Sí. O sea, y para mí no ganó ella. Era el chile. Pero ya con la cabeza fría es como, ok, pues tengo que hacer esto mejor. Buscar y ver tus fallas, ¿sabes? Y siempre tratar de mejorar. Siento que eso es lo que te hace un buen deportista. Si nunca ves tus fallas, pues dices... Ajá. Todo lo hago perfecto. Sí, pues aquí, ¿sabes? Me voy a dar cuenta de todas las cochinadas que hablo y voy a estar de que... Ajá, ¿por qué dije eso? Ajá, obviamente. O sea, y lo ves y lo vas retroalimentando. Y creo que con cualquier cosa pasa, o sea, cualquier persona que quiere mejorar se graba o se ve de alguna manera y dice, ah, mira, aquí lo estoy regando. O acepta las críticas, o acepta los comentarios, ¿sabes? O el resultado a pesar de que no... Sí, realmente sí. ¿Qué te dijo tu equipo, por ejemplo, ese día ya que te bajaste? Los profes bien enojados. O sea, yo súper triste, bien triste. Yo no me enojé, me agüité machín. Te quitó la felicidad de lo haber perdido. Sí, obviamente, porque es a lo que voy, ¿sabes? Yo disfruté mi estancia allá, pero yo iba a boxear. Yo iba a ganar, yo iba a pelear. Porque es lo que hago, no es ir de vacaciones, obviamente. Pues sí. Y mis profes bien enojados, aventando groserías y de todo. Y de que lo hiciste bien, ¿por qué? O sea, querían protestar, pero, o sea... Sí, como te digo, o sea, fuera de que somos mexicanos, no, la neta para mí sí. El último round fue el que pudo haber sido el determinante. Pero fue porque al final de que estaban pegadas las dos y estaban soltando... También se me hizo un poco sucio que te soltara golpes cuando estaban abrazadas. Sí, también son estrategias, ¿sabes? O sea, ¿hasta qué punto es válido jugar sucio? O sea, por ejemplo, en el fútbol se da mucho que, por ejemplo, empujan un poco a los jugadores hacia enfrente cuando van a ir por un balón en el aire. O que pisan a alguien de la nada así para ganar un balón también en el aire. Cosas así, con las manos. Hay mucho juego en las manos que hay gente que no lo toma en cuenta porque dice ah, no puedes tocar el balón, no uses las manos. Pero las manos son muy importantes para otras cosas. Por ejemplo, en lo defensivo, me podría decir así. En el box, ¿qué tanta estrategia hay que no se ve a simple vista? Mira, por ejemplo, cuando te abrazan, tú no puedes pegar. Te abrazan y el referee entra, el tercero entra y te separa. Sí, te separa. Pero mientras te abrazas, te pegan en la nuca, te llegan a pegar en las piernas, te llegan a pegar atrás en la espalda. O así está el referee con lado, te pegan por este lado. Ajá, te pegan, te abrazan, te machucan, te cansan, se suben arriba de ti. O sea, se enciman y eso cansa muchísimo. Cansa más que pelear. Cansa muchísimo que se encimen porque las estás cargando. Y como hacen tres llamadas de atención y a la tercera o cuarta te quitan un punto, pues te están cansando. Y esas son, pues, estrategias. Sí, pues en la lucha libre también. O sea, cuando están haciendo una rendición y ven que no es, o sea, cuentan como hasta cinco creo que era. No sé. Y ya. ¿Tres, no? No sé, yo la verdad no sé. Según yo son cinco en la lucha libre. ¿Quién sabe? Dependiendo. Pero la verdad no me acuerdo. O sea, yo sí, yo sí veía muchas luchas libres porque no me acuerdo. Pero sí, o sea, es como parte de la estatua. Igual la lucha libre, pues es como que más show que... No lo entiendo. ¿Cómo que no lo entiendes a la lucha libre? O sea... Es más espectáculo, la neta. Ajá, sí. O sea, no es tanto, ¿sabes? Un deporte como de competencia. Es más vender y hacer espectáculo. Sí. Sobre todo la de Estados Unidos, digo, no sé la triple A, pero igual se respeta que se partan la madre para dar espectáculos. Pues sí. A pesar de no ser un deporte. Sí, obviamente. Sí se respeta, pero... Pero no lo veo en la misma categoría, pues. Con un combate, pues no. Ajá. Pero te gustan los deportes de combate también, ¿no? O sea, vi que publicas de repente ya a Brandon Moreno. Sí, me gusta. ¿Te gusta ver la UFC? Ajá. ¿Cuál es lo que te llama la atención de las diferencias en el boxeo y la UFC? Pues todas las disciplinas que ellos hacen. O sea, judo, jiu-jitsu... Sí. Todo eso. Capoeira. Lucha, lucha olímpica. Tengo un amigo, fíjate, que es de lucha olímpica y anda en eso. Y entrena un montón de cosas, boxeo, todo. Sí, es multidisciplinar. O sea, sí. Todo el día entrena ese hombre y dices, guau, o sea, es un deporte súper fuerte, súper demandante de tiempo. Siempre están entrenando. Realmente siempre están entrenando. Y conozco, tuve la oportunidad de entrenar con una muchacha en Guadalajara, donde yo hacía el físico. Yo iba a entrenar ahí físico y ella también. Y la veía cómo entrenaba. O sea, la verdad, les tengo mucha admiración. Son unas personas... Bueno, ella es una persona muy disciplinada. Alexa Grasso. No sé si la conozcas o la has escuchado. Pero es muy buena. Ya está en la UFC también. Ok. Y guau. ¿No te gusta la UFC? No, yo no me animo a la UFC. ¿Por qué? La verdad me da miedo. Una patada, una llave, me desmayan algo. No. Aparte, no. O sea, siento que también es desde pequeño que entrenan muchas cosas. O sea, es hábito. Ajá. O ya lo debes traer. Es el hábito mezclado con el crecimiento. Yo no sé tirar una patada o una llave y todo eso. O sea, eres más de manos que de piernas. Ajá. ¿Siempre ha sido así? Sí. Pues sí. Pero o sea, nunca has intentado hacer otro tipo de deporte de combate. No, solo boxeo. Ni por así, por hobby. No. ¿No crees que habrá algo que te abra una puerta en algún sentido de otro deporte de combate? O sea, como que un panorama distinto al ver las maneras de atacarle a alguien. Sí, pero por ejemplo en la UFC, MMA, todo eso, ellos... Ay, pues es muy diferente a boxear, ¿sabes? Sí, pues lo habíamos reflejado, por ejemplo, en la pelea de Mayweather contra... Ajá, este, McGregor. Sí, McGregor. Que no la armó, pues. Pues obviamente. Pero si el Mayweather se va a la jaula, o sea... Se nos va. Sí, obviamente. Fíjate, Clarissa Sheer... Tampoco es tonto, ¿no? Ajá. Clarissa Sheer se fue a la jaula a hacer eso. Porque te digo que ya había ganado todo esa mujer. Sí, dijo ya, pues. Y se fue. Su primer combate ganó a penitas. Y el segundo perdió con una muchacha... Te voy a decir la verdad. Yo la vi boxear a ella, a esa muchacha. ¿A la otra? Ajá. Es mexicana. Ok. Y a mí en lo personal no me gustó cómo boxeaba. Que si Clarissa Sheer se hubiera boxeado con ella... La si gira. Ajá. Y le ganó la mujer, la mexicana. O sea, guau. Es de aplaudirse y... Qué chingón. Pero... O sea, todas las disciplinas que ella traía encima a la muchacha. Lucha, judo, todo eso. Todo lo que ella sabía. O sea, de aplaudirse. Porque aparte no era un rival fácil y... Pues le ganó. Y quién sabe... Pero era su terreno también, ¿no? Ajá, era su terreno. Sí, yo también que Mayweather no hubiera hecho lo mismo en... En la jaula que McGregor. Igual el juego con las piernas, yo creo que también está infravalorado en el box. O no se ve tan a simple vista. En el profesional, no. En el amateur, sí. ¿Por qué? Porque en el amateur es más de hacer puntos. Es más de... Hacer fallar a tu rival. Es más de... Peleas más limpias. Y en el profesional es más de quién hace más daño, ¿sabes? ¿Por qué se hace eso? Porque es muy... Son combates muy diferentes. En el amateur te cuidan mucho. Cualquier golpe que te hagan para atrás la cabeza o te lastimen, te hacen un conteo y... Y al segundo te paran la pelea. No te dejan que te lastimen más. Te cuidan. Y en el profesional, pues es hasta la... Hasta que te caigas. Ajá. Hasta que aguantes. Hasta que te enoquen. Y... Pues... En el profesional no se mueven tanto porque son más rounds y tienen que guardar energía. Y en el amateur, pues... Haces paso para atrás, te desplazas, contraatacas, todo eso. Y eso es lo que hace que te veas bien y que tu rival falle. Y eso es lo que te da la pelea a veces. Te da más tiempo también de poder pensar en lo que estás haciendo, ¿no? ¿Por qué fueron tres rounds en Tokio, por ejemplo? Yo no sabía que eran tres rounds. Porque... Así es en el olímpico. Así es en todos los olímpicos. Ajá. En el amateur, así es. Las peleas amateurs. O sea... Porque yo conozco mucho la idea esta de un round como para saber qué está sucediendo, ¿sabes? De estudio. Sí, el round de estudio. Pues ahí no. Sí, porque son tres, pues. Por eso te preguntaba de que... O sea, ¿cómo fue el round de estudio en general? ¿Fueron los tres de estudio o fueron los tres a ver qué sucedía? No. Porque estudio siempre es, ¿sabes? O sea, siempre es el primero para ver cómo es el contacto, la interacción. Pero no es todo el round, ¿sabes? A nosotros. ¿Cómo es? O sea, en sí el round de estudio... Entras y empiezas a un poquito más de lejos. Y a ver cómo reacciona con tus golpes. Y ya lo que tú le puedes hacer. Pero para eso, un día antes ya te dicen con quién vas a pelear. Sí. O sea, tienes que ver. Ya lo estudias, pues, y todo el rollo. Y tratas... Bueno, lo que yo pienso es que tratas de que ella vaya a tu pelea. De que tu rival vaya a tu pelea para que así puedas meterla y ganarle. Es lo que se hace más en el Olímpico. Meterlo a tu pelea. Y no todo el round es de estudio porque no te alcanza el tiempo. Ajá. Los otros dos rounds es como que también ella te estudió y también va a ser su estrategia. Sí, tiene sentido. Pero, o sea, está... Por ejemplo, ahorita que hablamos de Mayweather. ¿Tú eres fan del boxeo de Mayweather? A mí me gusta. Pero no se me hace que venda tanto en el profesional. Sí, es que está mucho este conflicto por parte de los espectadores de que, pues, no es muy atractivo a la vista. Y puedo entender el por qué. Pues, porque es más estratégico, más de cansar al rival, más de estresarlo, hasta encontrar un punto. Y antes Mayweather era más noqueador. Sí. Y de repente se hizo más de, quiero salir lo menos puteado posible. No voy a arriesgar tanto. Ajá. Y voy a ganar todos modos porque conozco las reglas y sé cómo hacer que el otro rival se desespere. Pero, o sea, a mí me llama la atención cómo a veces peleas así pueden hacer que no llegue la emoción de las nuevas generaciones al box. Pues, ¿me explico? Porque es que en el profesional buscan sangre. La gente, los espectadores van a ver sangre, van a ver que te estén pegando, que estés pegando hasta que te dobles. Para eso paga la gente. Para ver sangre. Ajá. Para ver espectáculo. O sea, realmente eso es. Sí ves, a veces dices, ay, qué bonito pelea ese muchacho. Por ejemplo, Lomachenko, que pelea súper bonito, no le dan ningún golpe, hace cosas arriba del ring que lo hacen ver súper fácil y, o sea, no es tan fácil. Y eso también vende mucho porque él tira más, pero Mayweather siento también que, como no le daban ningún golpe, la gente quería ya que lo golpearan porque nunca le daban. Cada vez más iba creciendo la expectativa de que le golpearan. Ajá. Hoy sí le van a pegar, decía la gente, con Canelo. Hoy sí le va a pegar Canelo y Mayweather. Ajá. Y pues no, porque si te fijabas, ellos caían en el boxeo de Mayweather. Nunca le daban nada, ningún golpe. O sea, ¿cómo crees que se daba ese juego dentro de…? O sea, ¿qué veías tú de las peleas de Mayweather que hacía que la gente viniera a su juego? Pues, los desesperaba, los frustraba a sus boxeadores. Siempre. Y cada vez le ponían a uno más fuerte, ¿sabes? A uno que decía, este sí. Sí. Que ya tenía una carrera atrás, que la gente ya lo había visto, que era invicto. Decía, este sí, este sí. Y no, porque Mayweather es un boxeador súper inteligente. Nunca le daban. Nunca, nunca. Él te pegaba y ya se iba. Sí. O sea, es bien fácil. Te pego y me voy y ya. Que también mucha gente dice que abrazaba demasiado también. Sí, pero era su estrategia. ¿Y tu estrategia cómo vendría siendo? O sea, ¿qué es que es tu manera de boxear? ¿Cómo es? Ya es que te dije que a mí no me gusta fajarme. A mí me gusta boxear, a mí me gustan mucho los golpes largos, los rectos, contraatacar, hacer fallar a mi rival. ¿Con quién crees que se te asemeja tu estilo de pelea? ¿O cuáles son tus referentes como para decir, a mí me gusta esto? ¿Cómo lo fuiste encontrando, pues? Porque veo que mencionas a Márquez. Sí, pero lo menciono porque él me gusta mucho su disciplina, su dedicación. Su ética de trabajo. Ajá. Eso para mí es digno de admirar. ¿Pero de dónde lo fuiste conociendo así? Cuando en todas sus peleas con Pacquiao. Yo no soy mucho de ver box. Nunca. No, ¿neta? ¿Por qué? Porque, ¿no? ¿Te asqueas? O sea, es como pedirle a un taxista que maneje de vacaciones a otra ciudad. Es que, realmente, como te digo, entreno y duermo. Por ejemplo, yo veo gente que cada sábado les gusta. Y a mí no. A mí no me gusta. Cuando hay boxeadores que sí me gusta cómo pelea los veo, pero... Y a veces, ¿eh? A veces que me quedo dormida porque yo prefiero descansar. Pero, o sea, no sientes que te pierdes de algo. O cuando tú... Después los veo. O cuando tú buscas, los buscas y después aprendes. Sí. A veces sí. O a veces que veo algo que me gusta. Por ejemplo, el Lomachenko. Que veo cosas que me gustan. Las trato de hacer. No me salen. Realmente no me salen hasta que practicas y practicas y practicas. Pero... La verdad, a mí me gusta mucho ver a un compañero con el que entrenó. Se llama Marco Verde. Entren aquí. El Green. El Green. Sí. Me gusta mucho porque pelea muy bonito. Entonces, verlo pelear. A mí en los entrenamientos, en los sparring. Como que trato de imitarlo, ¿sabes? Como que trato de hacer cosas. O lo que mi entrenador me dice. Yo confío mucho en mi entrenador. De que hazlo fallar. Contraataca. Paso para atrás. Paso a la derecha. Todo eso. O sea, ¿tienen estilos de pelea parecidos? Ajá. No parecidos. O sea... Ok. Pues tenemos la misma escuela. Ok. A los dos nos entrenó igual. Mi profe porque a los dos nos vio como esas cualidades de decir... Ay, pues estos pueden hacer fallar a sus rivales. Sí. Pero el Green es una bestia. Realmente. ¿Por qué? O sea, ¿qué ves? También tiene ese... Entrena súper fuerte. No lo voy a demeritar. Él entrena muy fuerte. Es muy disciplinado. Siempre está en el gimnasio. Siempre, siempre, siempre. Dando peso. Y... Pero también tiene ese don, ¿sabes? Todo le sale bien en el ring. Realmente, sí. Está cool eso. ¿Tú sientes que no tienes un don? Pues sí. No un don así que ojalá yo quisiera tener. No. ¿Cómo qué? Como él. O como Lomachenko. Que todo le sale bien. Ajá. Los cubanos que pelean bien bonito. Los cubanos pelean bien bonito. O sea, tú ves tus peleas y dices, no, tengo don. Digo, ahí la verdad. O algo me falta acá. Sí. Algo me... O sea, si yo fuera... Si yo no fuera boxeador, no me viera pelear. No. No, si te vieras pelear. No me viera. Ok. Pero, o sea, así te ves cuando ves las peleas tuyas. Cuando veo mis peleas, digo, pues... Hay algo que falta. Sabes que realmente no tengo la costumbre de decir lo que hice bien. Ok. Yo sé que no está bien eso, pero siempre estoy viendo lo que me falló. Siempre, siempre, siempre. Y trato de mejorar eso. Con eso entreno. Me falló esto y lo voy a hacer ahora. Esto. Y mi entrenador siempre me está diciendo qué hacer. Por eso a mí me gusta. O sea, tú vas mentalizada de que, hey, me falló esto, quiero hacerlo. Ajá. Y tu entrenador te pone el entrenamiento para hacerlo. Y mi entrenador siempre es un entrenador muy inteligente. Siempre está estudiándonos, siempre está viendo nuestras peleas. Siempre, siempre. Y nos dice. Y siempre nos dice. Vas a entrenar esto porque te falló esto. Y vas a hacer esto ahora porque te falló esto. Y porque ya lo hacías bien y ahora te está fallando. Y eso a mí me gusta mucho, ¿sabes? Porque ya entras con la confianza y ya te sale en la pelea. Ya te sale lo que te dijo tu entrenador. O cuando él me está en mi esquina, él me dice las cosas y a mí me salen. Así. Así me salen. ¿Por qué tanto te acostumbras a escuchar la esquina? O sea, es como ya lo haces por inercia el aceptar todo lo que te viene. O a veces dices tú, no, voy a proponer algo yo porque estoy notando algo. ¿Cómo es ese juego mental mientras estás boxeando con tu esquina? Pues cuando ya ves a tu rival que dices, lo puedo acabar ahorita, lo acabas, ¿sabes? Y sí, funciona. Y tu esquina a veces te manda a hacer otras cosas. Pero que ellos no sienten lo que tú sientes arriba, obviamente. Pero ellos también ven cosas que tú no ves. Sí, sí. Entonces, yo escucho mi esquina cuando llego después de cada ring. No la escuchas en el... Después de cada round, sí. Y llego y... Es que ring de la campana, pues. Sí. Se me fue. Sí. Y hago caso a lo que me dice. Y me dice, por ejemplo, mi entrenador. Ella está haciendo esto, tú tienes que hacer esto para hacerla fallar. Siempre. Siempre me dice eso. O tú propon ahora porque vamos abajo. Propon. Y lo hago, ¿sabes? Y me funciona. Siempre me funciona. Y... Pero ya cuando tú sientes que dices, ay, pues puedo ganar en este. Y ya. Lo haces. O que haces otra cosa que tu entrenador no te dijo, por ejemplo, un contrataque. O empezar a atacar cuando él te dijo que no atacaras. Y te funciona. A veces tu esquina te dice, sí, vuelve a hacer. Te gritan. Ok. Puedes proponerte también, dependiendo de cómo te sientes ahí. Pero cuando estás en el round, no escuchas a la esquina. Sí. O sea, escuchas a la esquina en el... O sea, escuchas a la esquina en el tiempo del intermedio. Ajá. Vas y tratas de hacerlo. Y si no pruebas otras cosas, ¿y ya no escuchas a la esquina o sí? Yo sí escucho a mi entrenador. Siempre, constantemente. Sí, es que es muy gritón. O sea, hay un fuerte su gritón. Y siempre se... Se... Lo diferencia mucho, ¿sabes? En la pelea se nota. Sí. O sea, viendo la pelea se escuchan los gritos. Ajá. Sí escuchas eso. O de repente escuchas una voz en las gradas que te dice, haz esto, haz el otro. Y lo intentas, ¿sabes? Pero a veces que tú estás súper concentrada, que estás haciéndolo muy bien. Y lo haces, lo terminas, lo tratas de terminar lo antes posible. Es que también uno puede llegar a ser terco en los deportes. O sea, es como que, ok, yo vi eso. Según tú, o sea, te haces una construcción de que notaste algo y vas ahí. Porque, pues, en cierto punto también confías en las solidaridades que tienes, ¿no? Pero, pues, para eso está también la gente que está rodeándote. Y esa terquedad te puede llevar a un lugar donde no querías estar. Sí. O sea, ¿qué te ha pasado a ti en ese sentido, por ejemplo? ¿Te ha pasado algo? Una vez, en una pelea contra Panamá, mi profe estaba con otro profe. No era mi profe, el de aquí, de Mazatlán. Él me llevó, pero él no me pudo subir. Me subieron los de la selección nacional. Y me dieron indicaciones que no me estaban funcionando. Y seguí las indicaciones. Las seguí. No hice nada de mi parte. Hice nada malas indicaciones. Yo no los culpo. Pero, pero de repente dices, pues, tú también tienes experiencia. Tú podías hacer otras cosas, ¿sabes? Sí. Y creo que... O sea, en ese entonces no te había tocado tener un problema con lo que te estaban diciendo en la esquina como para proponer algo. Nunca me había tocado. Pero, como te digo, pues, las boxeadoras son muy cambiantes. Nosotros habíamos visto otra boxeadora en algún video con la que me tocaba y salió una boxeadora súper diferente en mi pelea. Sí, pues, es lo que proponen. Ajá, a los entrenadores y a mí nos tomó de sorpresa, ¿sabes? Pero cuando ellos me decían qué hacer y no me funcionó, realmente yo podía buscar otra cosa y no lo hice, ¿sabes? Y eso creo que eso fue una experiencia y un aprendizaje súper importante. O sea, sí. Porque me pegó y dices, yo pude hacer otras cosas. Sí. O no me hubiera pegado tan feo, ¿sabes? Sí, que es más el peso del que pude haber hecho yo que todo lo demás, ¿no? Sí. Sí, la neta, es más vale pedir perdón que pedir permiso. Sí. Esa es la clásica frase que no apoyo, pero ajá, en algunos casos puede funcionar. Sí. ¿Qué otras cosas crees tú que he pulido durante tu carrera? Así de, ¿qué experiencias que te acuerdes que hayan marcado un antes y un después? O solo esa, por ejemplo. Cuando te comentaba que fue a Argentina, México, a Ciudad de México a hacer sparring. Sí. Yo estaba entrenando para el Pre Panamericano, que era el selectivo a Juegos Panamericanos. Y llegó a la Argentina y yo estaba cortando peso, pero corté peso súper mal. A última hora. Estaba cortando peso. ¿Por qué me indiscipliné? Porque yo sentía que lo estaba haciendo bien, pero realmente te haces tonta sola, ¿sabes? Entonces, me puso una chinga en los sparring. Una cosa fea, fea, fea. Viajamos a Nicaragua y dije yo, fíjate, ok, que me toque quien sea, que no me toque ella la primera, porque a la primera te vas, se te acaba. Me tocó ella la primera. Pero después de que me puso una chinga en el sparring, fue como, empecé a cortar peso bien, me discipliné y peleé con ella y le gané. Pero fue una experiencia que dices, o sea, ¿qué necesidad tienes de andar sufriendo, cortando peso de última hora? Pudiendo hacerlo bien, disciplinarte, dormir a tus horas, todo y hacer un mejor papel. De ahí para acá fue como, o sea, no, vas a cortar peso. Ya agarraste el rollo de hacerlo así corrido. Sí. Sí, yo creo que tú sabes hasta qué punto puedes darte libertades. Sí. Y pues, ni modo, te toca asumir las consecuencias. De hecho, hay un basquetbolista, ahorita que me hizo su basquetbol, que es Dennis Rodman, que él tenía mucho la fama de ser excéntrico, ajá, de salir a loquear y la madre, pero el entrenador le daba sus límites también. Le decía, ok, pues vea, vea esa madre, porque yo sé que te va a reconfortar aquí, pero aquí me tienes que cumplir. Entonces, de repente llegaba desvelado, pero él cumplía completamente. Y se me hace impresionante, pues, como, digo, no es como que sea algo muy común, pues, pero da mucho a relucir la capacidad que tenía ese güey. Para hacer ambas cosas, pues. Sí. O sea, no, no, está muy extraño. También, ajá, o sea, al final sí afecta. Sí, no estoy diciendo que no. Pero sí, qué chingón, ¿no? O sea, llegar borracho. También futbolistas que loqueaban demasiado y de repente llegaban y hacían maravillas dentro del campo. Y hay gente que los pone de ejemplo de que, ah, voy a dejarme ir tantito porque este güey lo hacía así, pero pues ese gato era único en el mundo, ¿estás de acuerdo? No debería de verse como alguien estándar. Y luego también no deberían de poner como esos ejemplos, ¿sabes? Fíjate, en la selección, mi profe, que en paz descanse, él nos decía que había un boxeador, ya es conocido, no te voy a decir quién, que llegaba borracho. Y aún así, a los entrenamientos. Y aún así, era el primero en acabar en la carrera, les pegaba a todos en los sparring. Pero dices, o sea, imagínate si no hubiera llegado borracho, ¿qué hubiera hecho? Ajá. ¿Qué no estaría haciendo ahorita? Son cosas que, pero el profe nos decía, si él llegaba así, ¿y ustedes? ¿Por qué no? Que no sé qué. O sea, yo sí llegué a decirle, profe, pero tampoco está bien que llegara borracho, ¿no es gracia que llegue borracho? Ajá, no se lo aplauda. Ajá. O sea, no se aplaude, ¿sabes? Pero, pues también es como su don. Sí, o sea, es impresionante, pues como hay gente que puede. Ajá, que puede. Sí, pero no es para todos, lamentablemente. ¿Qué opinas de la patria? Ya para ir cerrando este contenido. O sea, porque, o sea, vi que encontraste los informes y que se hizo todo este rollo de que los viste en la basura del equipo de softball y que lo publicaste y que se hizo muy mediático el asunto y todo, de que ya no te quiero equipo de softball. Realmente yo no quería eso, ¿eh? ¿No querías que se hiciera un momento mediático? Que se les fueran a las chicas. Yo lo subía a mi Twitter, pero yo no tenía a nadie, o sea, fue como algo mío. Sí. Y sí, al momento fue como que me enojé, porque, ¿sabes por qué? Porque todos deseamos un uniforme olímpico de México, ¿sabes? Sí. Bueno, pues como me contabas tú ahorita, es uno de tus sueños. Ajá, portar la bandera y, pues, tener mucho respeto, ¿sabes? A tu país. Que tengo entendido que, o sea, no fue tanto el, ¿sabes? El no quererlo, sino que eran como que tallas extra que habían sobrado. O sea, según la fuente de información que es Muñe, que es un reportero que fue a los olímpicos con la selección migrana, él comenta eso, pues, que no daban la oportunidad a llevar más cargo en los vuelos. Sí daban. Entonces, o sea... Yo llevé mis uniformes de combate y mis capas, todo. ¿Y llevaste más cosas de Tokio? ¿Trajiste más cosas para acá? Ajá. Entonces, ¿es información falsa? Mira. O sea, ¿cómo fue tu opinión al respecto? Es que lo que... Tú que estuviste ahí más. A mí lo que me impresionó es que lo vi entre tantas bolsas de basura llena de, pues, basura, literal. O sea, no lo viste sordeado, pues. No lo vi como de que, ay, a la ropa sucia. Y a mí me causó mucho conflicto ver que los que nos... ¿Cómo se llamaban? Los que nos estaban ayudando en Tokio, los voluntarios, ellos no tenían uniforme, ¿sabes? O sea, era el uniforme que les daban, pero traían uno siempre. No... De repente te lo podías dar. Ellos hacían todo por ti. Si tú les decías, me puedes traer esto, ellos los hacían con mucho gusto. Siempre fueron muy amables. Por agradecimiento, ten una camisa. Nuestros fichos no alcanzaron uniformes. Se fueron sin uniformes. No mames. O sea, por agradecimiento. No los quiero yo, te los doy, ¿sabes? Como humanidad. Como decir, ellos no tienen, yo se los voy a dar. O se los voy a dar... Como respeto. Por agradecimiento. Ajá. Eso fue lo que a mí me causó mucho carácter. Como decencia humana. O sea, está bien, no eran mexicanas, nacidas en México, sus papás y así, todo eso, pero... Tú sí lo viste como algo despectivo, pues, a la nación. Ajá. O también como de, pues, si no los quieres, regálaselos a alguien. Ajá. Regálalos. No te va a costar nada. Ten, muchas gracias por ayudarme. ¿No platicaste con el equipo de Southwold después? No. Es que ellos se fueron. Ellos los dejaron tirados y se fueron a... Se vinieron para México. Viajaron. Pero, o sea, ni por mensaje de que... No, nunca. No hiciste eso, nada. No, nunca. No se... Ni siquiera se comunicaron motivos para explicar. Con nadie. Con nadie. Es que eso también deja... Que es que dijeron... No, no tú, sino ellos, pues. Ajá. Y es que dijeron, ay, que los regañaron a las boxeadoras. Nadie nos dijo nada. No es cierto. Y... Sí, después el entrenador de Southwold nos dijo... Quiso insultarnos, ¿sabes? Que... Realmente yo no lo tomé como un insulto porque para mí, pues, no me causa conflicto que me dijeran. Es que andados de pepenadora. Para mí es un trabajo... Digno. Digno. O sea, se respeta. En primera. En primera. Pero... Porque él quiso... Quiso... Ahí salió el pein. Ajá. Eran... Y yo expliqué, ¿sabes? Sí, sí, sí. En una entrevista yo expliqué... Pues, que eran bolsas transparentes que venían en carros de basura y mi compañera preguntó a los voluntarios. Con el traductor, obviamente, pues, con el traductor, obviamente, pues, no sabíamos. Y le preguntó, ¿es basura o va a la lavandería? Preguntamos. No dijimos. No dijimos. Y nos dijeron, es que es basura. Los tiraron las chicas de softball, nos dijeron. Y después dijimos, podemos llevárnoslos, podemos dar a nuestros fisios porque ellos no tienen. Y dijeron, es que es basura. Y por el protocolo de COVID, pues, no podías meter mano en nada, ¿sabes? Por COVID también. Y verla entre tanto papel higiénico, todo esto. Sí, pues, desechos. Un cochinero, pues, entre mucho cochinero, sí fue como, wow. No pudieron hacer nada entonces por los uniformes. No. No mames. Eran mochilas, maletas también. No mames. O sea, era todo el kit. No todas. Realmente no todas y creo que en eso me equivoqué en decir no todas. Pero sí, eran muchísimas. Eran como unas cinco bolsas llenas por los uniformes. O sea, por todo el equipo, no lo vas a decir. Ajá. No mames. ¡Qué zarra! Ajá. No puedo creerlo, eh. O sea, yo quería creer en que tenían un poquito de decencia y que había habido un malentendido, pero... No. Es la primera vez que hablo así de eso, eh. Tan abiertamente. Ajá, porque la gente... ¿Te habían dicho algo? La gente. La gente. Los fans de ellas. Pero o sea, en cuestión de... No de fans, pues, sino de la organización, por así decirlo. Por eso te digo, no platicé con nadie. Mi presidente de federación, T-Vox, él nos dijo que él nos iba a defender si tuvimos su apoyo. Realmente porque después nos asustaron de que la gente empezó a decir cosas. Entre mexicanos se pasan de lanzo. Nos dijeron muchas cosas bien feas. Se metieron con mi familia. Me mandaron mensajes súper feos. Llegué a cerrar como dos semanas Instagram. Todo. Por eso. Sí, la gente se apasionó súper feo. Muy feo, eh. Y también supe que se los dijeron a ellas, ¿sabes? Y eso fue como que yo sí me dio como el bajón de decir, pues, yo no quería que ni les dijeran cosas a ellas. Pero sí crear conciencia de decir, ¿sabes qué? Si no los quieres, dáselos a alguien que los necesite. O por agradecimiento a los voluntarios. O a los oficios que no tienen uniforme y que andaban comprando ropa a ellos para poder andar y atendernos a nosotros. Ajá. O a la gente que no tiene ropa que no la tira a la basura, ¿sabes? Porque estaba nuevo. ¿Estás de acuerdo? O sea, no. O sea, duraron una semana. O sea, no va bien. Y estaban bonitos, ¿verdad? O sea, me sorprendió que tu, 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 ¿cómo se llama? Cuando boxeaste, pues ibas de azul. Y dije, ¿por qué azul? Ah, es que nosotros peleamos esquina roja y esquina azul. Nada más. Todos. Ah, ok. No podemos pelear. No iba con color de las... No, no se puede. ¿Por qué? Porque son reglas del boxe. En amateur. Ok. En profesional ya tú subes como quieras. ¿Te gustaría algún día de que tener tu... ¿Tienes planes como para tu atuendo de boxe ahora? Sí, me gustaría subir o de negro o de blanco. ¿Y los guantes? Ah, pues es que en los profesionales ellos te lo dan. Por cuestiones de seguridad, de que no tengan la... No puedes tunearles ni la... Ah, sí, pero yo creo más adelante. Como Canelo, ¿sabes? Sí. Tengo que ser Canelo, yo creo, tal vez. Realmente no estoy muy familiarizada en eso. No te gustaría tener un apodo también. No. No. ¿Nunca te han dicho nada? No. ¿Y por qué no te gusta? O sea, ¿no te gusta personalmente o no te gustan los apodos en general? Personalmente. Ahí en Ciudad de México, mis profes de la selección siempre de reina, 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 reina. Pero no, ¿sabes? Pero no era apodo. O sea, era como cordial. No, para... A mí siempre me decían así como apodo, ellos querían eso. Que me dijeran así todos. Y de repente sí, reina, me decían. Pero a mí no me gusta, ¿sabes? Yo nada más Tamara Cruz y... Ya saben qué comentar en este... Pues sí, la gente me gusta, o sea, suena bien Tamara Cruz como boxeo. Ajá, sí, nada más, así. Ajá. Es como yo me llamo Danilo, o sea, no me veo con un apodo. No le hace falta, ¿sabes? Mis papás se partieron la madre escuchando mi nombre como para que me digan un apodo. Pero o sea, ¿tú ves la patria como algo de lo que hay enorgullecerse? Sí, y realmente vas representando a tu país. Pero o sea, cuando dices representando a tu país, ¿no es como que algo también mérito tuyo? O sea, ¿no es como que a fuerzas vas representando a alguien más? Es mérito tuyo, pero también es una responsabilidad, ¿sabes? Siempre cada mérito tiene una responsabilidad. De decir, yo me lo gané, pero es una responsabilidad hacerlo bien. Porque no nada más te vas representando a ti. Bueno, eso tiene sentido. ¿Sabes? Es que yo veo como la patria a veces como algo de doble filo. Ah, sí, como todo. Y me causa conflicto pues no saber hasta qué punto debería enorgullecerme. Porque la neta, o sea, podría decir que Mochis me encanta y toda la madre. Y no es como que yo, ¿sabes? Es decir, ah, Mochis, wey, Mochis es la mejor ciudad del mundo. Pues obviamente no. Pero siento que el nacionalismo muchas veces nos impulsa a eso. Y a veces nos lleva a malas cosas, pues. Sí, como todo, hay más gente que es más así, ¿sabes? Como más arraigada, como más... Aparte del coco wash que te dan las escuelas. Sí, aparte. Hay gente que sí. Y eso se respeta, ¿sabes? Se respeta y también se respeta a los que no. Pero no se respeta. ¿A quién no te respeta? ¿Sabes? Que no se respeta que hagan eso. Oye, es que fue más también porque te digo que había gente que no tenía. O sea, te caló más eso que en Lactan, sí. Y también ver, o sea, las banderas tiradas, todo eso, fue como... A mí sí me caló mucho que no pude rescatar para dárselos a los voluntarios o a los oficios. Que iban a ayudarnos. Y que no tenían ropa para ponerse más que las que ellos compraban, ¿sabes? Eso a mí me caló mucho. Pues que sí está culero. O sea, si de por sí no le invierten suficiente a las cosas aquí en México. ¿Tú ves que vaya en crecimiento o que vaya en declive el deporte en general? ¿O no lo ves? Sí lo veo, ¿sabes? Para centroamericanos y panamericanos hubo un impulso de panamericanos. El cambio de gobierno para acá, para Juegos Olímpicos, sí se sintió. A nosotros los deportistas, del lugar de apoyarnos, nos bajaron el apoyo económicamente. Y realmente pues nosotros nos dedicamos a eso, ¿sabes? Sí, pues a su vida. Ajá. Nosotros nos dedicamos a eso y que no tener el apoyo necesario como para comprarnos nuestras cosas, guantes, caretas, lo que necesitemos. Lo básico. Ajá. Para seguir entrenando, para salir a pelear. Para representarte a ti. Ajá. Gobernador actual de acá. Se pasó. O sea, sí nos quitó, ¿sabes? Sí nos quitó. Y nos sigue quitando, pero pues que... No hay mucho que hacer. Ajá. Sí, realmente yo veo también, o sea, incluso en el profesional yo creo que ya va en declive también. No sé, no hay tanto apoyo. Y se me hace muy extraño, pues, porque... O sea, si le quitas a la ciencia, si le quitas a la educación, ¿por qué le estás quitando también al deporte? O sea, ¿en qué punto de tu vida tienes que estar como para quitarle también al deporte? O sea, ¿a qué le estás dando? ¿Sabes? Ah, Simón, ¿a dónde está yendo todo eso? Ajá. Para empezar. O sea, sí está feo. Sí. ¿Para dónde está yendo el dinero? ¿Sabes? A ver. Está bien culero. En la neta yo en Mochis también lo veo muy, muy feo. Y en Mochis eso que pues están muchos campeones. O sea, está el travieso, está el zorrito, está el cochul. El cochul. O sea, y vemos... Y son de un montón de generaciones, pues... O sea, ¿dónde queda todo el talento? Porque talento va, en la neta. O sea, Sinaloa es una máquina de hacer deportistas. Sí, realmente sí. Es impresionante. Y es como que, ¿a dónde va a ir todo eso si de repente ya no se le invierte? ¿Sabes qué? Kirino nos apoyó mucho a nosotros. Kirino, güey, te quiero traer el programa. Por favor, déjate, Kirino. Realmente nos apoyó mucho. Mucho, mucho, mucho. Dicen que Kirino le metió más a Mazatlán que a todo Sinaloa. ¿Quién sabe? Pero yo la verdad encantada. Sí, güey. Nos apoyó mucho. Realmente nos apoyó mucho. ¿Pero fue de qué personalmente? Personalmente también. O sea, sí lo llegaron a conocer y dijo, hey, quiero que sean... Después de Panamericanos y antes de Panamericanos, él nos apoyó mucho. Monetariamente hablando. Ajá. Y tuve la oportunidad después de Panamericanos, tuvimos una junta y una comida con él y a todos les preguntó, ¿qué necesitan? Y a todos se los cumplió. A todos. Realmente a todos. Yo estaba como, ah, pero no. ¿Y ahora sí? Ajá. Sí, nos ayudó a todos. Y después también, y antes de irse, un día antes de irse, fui a Culiacán, una inauguración del centro de alto rendimiento y ahí estuvo él donde se dio su gobierno a Moya, Rocha Moya. Sí. Y ese día también, el último día nos apoyó. O sea, estuvo muy, muy chingón su gobierno. Lo que a mí me tocó, ¿sabes? Sí. No, sí, escuché, 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 por algo quiero traer al programa, porque sé que hay muchos comentarios positivos hacia su imagen en general. Conocí a su esposa. Sí, estuve con ella en una comida, ya es que te comenté, en una o dos comidas estuvimos, sus hijos los conocí el último día. O sea, realmente una familia muy amable. No sé, quiero conocer a Kirina, es mi sueño. Están en España, ¿no? No sé si esté ahorita, pues, pero el último que me quedé era que lo habían querido de embajador. Ajá. Ya está ya, creo que vi en las noticias que ya estaba ya y que ya había hecho todo eso. Chale. Ya no se me hizo la letra. Pero bueno, la puerta está abierta, Kirina. Escucha esto, por favor, Kirina, por favor. No, sí, yo creo que apoyar a los jóvenes independientemente de lo que sea es vital para postergarla, o sea, para cuidar tu todo, tu tierra. Para darle seguimiento. Sí. Sí. Pero pues bueno, ¿dónde te podemos seguir, Tamara? Ya para acabar esto. En Twitter y en Instagram, Brianda Tamara y nada más. Nada más. Sí. Ok. No le vayan a decir nada acerca de los... Del chismecito. Es que los bloqueo. Pero bueno, este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Nos vemos siete semanas. Espero no os haya gustado este road trip a Mazatlán. Muchas gracias. 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 Gracias.